Pues pida el partido el inicio, pida el árbitro el inicio del partido, con ese balón arriba el largo de Goodell, buscando la cabeza de Pedro Benítez. La mayoría de los hombres están en ese lado y entonces el cambio de orientación siempre te deja solo. Otro balón arriba, Willy! ¡Se adelanta el Córdoba! Gol de Willy Ledesma, el centro medido desde la derecha. El que la va a poner desde la esquina, el Cádiz marcando una defensa mixta, ese balón al primer palo, despeja, viene Benito, ahí va la contra, un poco solo, uno para tres. El Cádiz, a ver por qué opta el delantero del Cádiz, replega bien, ojo porque la tiene Benito, Benito, Benito por encima, qué golazo, qué golazo del Cádiz, golazo de Benito. Esa contra que era un córner a favor del Córdoba. El que sale jugando ahora para el Cádiz. Uy, qué bien se la lleva Yorquera, con qué velocidad, balón atrás para Fermín, dentro del área Fermín. Luismi, este con Bernal, la pone con calidad, buscando el despeje del portero. El resto están todos arriba. Ahí está Caiz, es Luismi el que golpea. ¡Se marchó! Minuto 48 ya cumplido. Y eso quiere decir que hemos llegado al descanso del primer tiempo. Serrano, que no te sorprendas del gol, que tú metías uno de esos cada dos o tres partidos. De ganar línea de fondo, ahí está el lateral, eso tiene que ser penalti. Eso es penalti a favor del Córdoba. Y que se enfrenta a la pena máxima para hacer el cuarto. Está Juan Fleire intentando poner nervioso a Miguel de las Cuevas. Ahí va el 10 de las Cuevas. Lo paró Juan Fleire. En banda izquierda y hacia allí va el balón. Ese Luismi redondo, ese balón intermedio para de las Cuevas. ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡Ha marcado el codo! ¡Ha marcado Miguel de las Cuevas! Para Rodallega, que se la lleva por fuerza, por velocidad. A punto estuvo llegar Pedro Benito. Sigue el peligro, el balón que tiene que despejar. Cae y ahora va el codo a la contra. Desaparece el peligro en un área y va a aparecer de un momento a otro en el área contraria. ¡Míralo! 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 ¡Madre mía! Ahí va el 19, ahí va Fuentes. ¡Qué retorta! ¡Ahí va Fuentes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Córdoba Club de Fútbol! ¡Gol de Adrián Fuentes! A las 9. Esa zona de porte. Final del partido. Ganó el Córdoba 3-1 al Cádiz B.